¿Qué es la Universidad de Zaragoza? Y han descubierto un mecanismo de reclutamiento de células asistentes en el cáncer de pulmón. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación un poquito que hemos hecho los periodistas? Bueno, pues lo queremos contar precisamente con uno de los protagonistas. Con nosotros está Yago Juste, él es investigador, está dentro de este proyecto. Buenos días. Gracias por venir, lo primero de todo. Porque, Jolín, es un tema complejo. Es una enfermedad. Hay pacientes en esta lucha. Entonces, muchas veces es difícil buscar las palabras, tener rigor, no equivocarse. No equivocarse, ¿no? Los buscamos, los necesitamos para dar voz, ¿no? Porque es muy importante investigar, pero qué importante es también contarlo. ¿Qué significa descubrir un mecanismo de reclutamiento en las células? O sea, estas dos palabras, mecanismo y reclutamiento. Bueno, se sabía que este tipo de tumor en el que nosotros trabajamos tiene una presencia de células asistentes muy importante. Eso lo había descubierto uno de los colaboradores con los... Bueno, se había descubierto inicialmente. Y luego también se sabe que estas células asistentes son capaces de ayudar al desarrollo del tumor y a generar metástasis de muchas maneras diversas, ¿vale? Entonces, tenemos esa situación. Pero lo que nosotros hemos descubierto es cómo estas células asistentes son capaces de llegar al tumor. O sea, y por qué ocurre preferencialmente en este tipo de tumor de pulmón. O sea, que si somos capaces de saber cómo llegan, seremos capaces en un tiempo de poder evitar que lleguen, ¿no? Es la idea. O sea, lo que hemos visto también en este estudio es que un fármaco que está aprobado para otros tratamientos tiene un efecto inhibidor de esta migración. Y entonces podría parar el reclutamiento de estas células que creemos que puede ser muy importante para luego la posterior difusión o diseminación del tumor. Entonces... Esta investigación y todo lo que se lleve a partir de ahora, ¿no? En esa línea, en esta línea de trabajo, ¿evitaría la metástasis? Lo decimos... Es que son palabras mayores eso de evitar la metástasis tal cual. O sea, es algo muy grande, muy complejo. O sea, esto es un pasito más que nosotros estamos dando, que en conjunto con todos los investigadores que trabajan en cáncer, pues intentamos frenar. Obviamente es el objetivo último, ¿no? Parar la metástasis porque, si sabéis el dato, es el 90% de las muertes de cáncer son por metástasis. O sea, es realmente lo peligroso, lo más peligroso de tenerlo a tiempo, ¿no? Entonces, claro, nosotros queremos sumarnos, ¿no? Lo que intentamos es poner un... o sea, dificultar esa metástasis. Y como creemos que estas células tienen un papel muy importante en la metástasis, hemos estudiado cómo son capaces de llegar hasta allí y si además podríamos pararlo. Las células asistentes, en la nota que nos habéis hecho llegar también, ¿no? Sí que dejáis claro que contribuyen a todas las fases del desarrollo de los tumores, ¿no? Sí, eso se sabe. Es un hito importante porque al final descubres, ¿no? Cómo frenar un tumor. Claro, claro. O sea, la realidad es que estas células ayudan al tumor a diseminarse de un montón de maneras diferentes. O sea, una de las más gráficas quizás sería, pues, que generan dentro de... o sea, porque las células están en una red, vamos a decir, tridimensional, ¿vale? Están en 3D, no están... o sea, están como en una maraña y tienen... Sí. Y los tumores para diseminarse, pues, tienen que hacerse hueco a través de la misma para conseguir llegar a otras zonas del cuerpo, que eso es la metástasis. Entonces, en este proceso, estas células asistentes, uno de los casos que ayudan sería a generar unos espacios en los que pueden utilizarlo como si fuesen carreteras para poder esparcirse. Y, además, se ha visto... o sea, estos son otros estudios, no es lo que nosotros hemos descubierto, pero se sabe que estas células, además, tiran... o sea, son capaces de tirar de las células del tumor para ayudarlas en esta diseminación. Entonces, claro, por eso nosotros hemos puesto el foco en estas células y hemos querido ver por qué en este adenocarcinoma de pulmón, que genera metástasis muy temprana... o sea, queríamos ver exactamente si esto podía tener una relación. Entonces, lo que hemos descubierto ahora mismo es que son capaces de llegar antes que otros tumores. Ja, ja. ¿Por qué? Y me salgo un poquito del guión. ¿Por qué este tipo de estudios? O sea, es como que se hacen oficiales, patentes, en realidad, en el momento en el que se publica en una revista científica. Sí, porque es la validación final. Tú, al final, ya has mucho tiempo trabajando, lo validas de manera interna, con tus pruebas, con tus controles... Pero luego, cómo funciona la ciencia, lo envías a una revista especializada en tu sector, en tu campo, en concreto esta de oncología. Sí. Y entonces, unos revisores expertos revisan el trabajo, te piden una serie de datos extra para corroborar que todo lo que estás diciendo tiene sentido. Y entonces, es un poco cuando realmente se hace público, porque hasta ese momento esos datos son internos y a partir de ese momento, cuando se publica en la revista especializada, ya pasa a formar parte de la comunidad científica. Hay más. En este equipo de investigación también se recoge un tipo de fármaco, inhibidor, útil para la capacidad migratoria de la que hablamos, ¿no? Sí. Un tipo de fármaco. O sea, ¿hay un ingrediente, hay un fármaco? Hemos probado también, claro, como hemos visto que esto ocurría preferencialmente en estas células, hemos visto si haber algún fármaco existente ya en el mercado podría frenarlo, ¿no? Y lo que hemos visto, esto en concreto ha sido en la colaboración con la Universidad de Barcelona, han sido que han hecho estos experimentos, han visto que se reducía esa capacidad migratoria que tenían tan elevada estas células existentes en adenocarcinoma. Entonces, creemos que con más investigación y sobre todo desarrollando modelos de investigación más complejos, ¿no? Al final, inicialmente, trabajamos con modelos sencillos para intentar extraer conclusiones, pero si se sigue trabajando en esta línea, pues se podría llegar a frenar ese reclutamiento. Es el objetivo, al menos. Claro. ¿Cuántos años trabajando en esta investigación? Lo que ahora se publica, iniciamos a principios de 2017, o sea, ya son seis años. Entonces, sí que es trabajo. Y si ha estado trabajando con estas células, los colaboradores de Barcelona llevan más tiempo trabajando con ellos. Entonces, es un trabajo que va despacio, cuesta, cuesta. Pero es en pausa, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos que cerrar. ¿Cómo es el día a día de un investigador? Pues es largo. Sí. Bueno, intentas, tienes, o sea, dependiendo de la etapa, ¿no? De la investigación en la que te encuentres, pero quizás en mi etapa tienes parte de experimentos en el laboratorio. Yo trabajo en el laboratorio con las células. En concreto, trabajamos con las células que nos había proveído el Hospital Clínico de Barcelona con biopsias de pacientes. Entonces, bueno, pues te programas los experimentos, tienes que recrear esas condiciones realistas en las que tienes que estudiar o simular cómo se encontrarían en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues haces el experimento. Trabajamos mucho con microscopía, en mi caso. Entonces, pues, porque claro, tienes que luego estudiar cómo se han comportado las células. Y una vez has conseguido ya esas imágenes, ya las puedes analizar, ¿vale? Y bueno, y luego pues analizar todos los resultados y ver con la literatura, ¿no? Con lo que hay escrito, con lo que han descubierto otras personas. Exactamente. Extraer conclusiones. ¿Cuántas personas dentro de este proyecto? Trece científicos, me decías, científicas, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es. Personal médico, personal investigador, biotecnólogos, ingenieros, muy disciplina. Y ahora, Tiago, a partir de este momento, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis? ¿Qué sería lo suyo? Bueno, seguimos trabajando y hemos iniciado... Vamos a decir que lo que hemos publicado hasta ahora ha sido cómo estas células son capaces de llegar al tumor, ¿vale? Sí. Y las interacciones más estrechas que podrían tener en ese momento, dado a la migración reducida que tienen en ese momento. Entonces, hemos continuado esta investigación ya para intentar responder a la pregunta de qué ocurre en el momento en el que ya están allí, que están en contacto las células asistentes con las células del tumor. O sea, van a tener también otras maneras de diseminar. O sea, va a ser también por alguna otra razón, no solamente que llegan antes, sino que además son capaces de ayudar en la metástasis de otras maneras. Pues eso es lo que estamos detrás ahora mismo. Yo he estado en Alemania unos meses atrás para intentar ayudar a responder esta pregunta. Y bueno, seguimos trabajando en ello desde Barcelona. Es una línea de trabajo en la que llevan tiempo interesados y bueno, seguro que van a continuar. Bueno, pues poco más me queda por decir, pero fíjate, sí que hay una última pregunta que me gustaría hacerte como investigador personal, ¿no? Quiero decir, un poco más que entran en la parte un poquito más personal. Yo es cuando os veo, ¿no? Os entrevisto y pues al final se ve el talento, el esfuerzo, las horas de trabajo a ti y a todo tu equipo, ¿no? Bueno, el análisis final. Yo pienso en aquellas personas que nos pueden estar viendo o escuchando ahora o a la carta y que a lo mejor pues tengan, no sé, curiosidad por investigar. Piensen en una línea y no sepan o si sientan capaces. A mí me gustaría que, bueno, les contases por qué, ¿no? ¿Por qué decides investigar y no dedicarte, pues no sé, a otra cosa, no? Yo entiendo que, o me atrevería a decir que hay una serie de características propias, ¿no? Que tienen los investigadores. Pues son curiosos, son pacientes, son metódicos. ¿Qué es lo que te lleva a ti, no? A querer investigar. Sí, o sea, lo que acabas de comentar es verdad. Necesitas ser muy paciente porque va muy despacio, necesitas ser metódico porque al final con tanto tiempo, si no tienes un método que funcione y seas constante no vas a conseguir resultados. Es muy importante también creer que la innovación y la investigación pues mueve, vamos a decir, el mundo, ¿no? O sea, que es lo que nos permite avanzar. Entonces tienes que confiar en eso y, bueno, pensar que ese trabajo que tú estás haciendo pues va a servir para todos. O sea, al final somos trabajadores públicos y el dinero que estamos recibiendo, aunque, o sea, las condiciones laborales, pues bueno, todos querrían que fuesen algo mejores. Es para esto, ¿no? Entonces cuando estás ahí pues quieres lo mejor y dedicas todo tu tiempo, por supuesto, a que esto funcione. Es difícil, es complejo, o sea... Ya, ya, ya. Hay mucho trabajo, hay mucha exigencia también, quiero decir, no... Sí, sí, sí. Simplemente la expresión no es que no quiero quitarle méritos a cualquiera, pero no, quiero decir, para investigar hay que tener capacidad, hay que tener talento, hay que estar dentro de muchos grupos, hay que... tienen que pasar varios años, hay profesores, hay personas por encima, ¿no? Que también van valiendo el trabajo. Aquellos papás y mamás, aquellas familias que quieran, bueno, pues fomentar, ¿no? La creatividad investigadora. ¿Qué les dices? Porque entiendo que a ti... Sí, necesaria es, sí, sí. Bueno, pues que confíen en ello, que sobre todo yo creo que lo más importante es que investiguen en lo que les gusta, en lo que crean más importante, porque imagino que en todo sitio, ¿no? Cuando dedicas tantas horas, pues es importante que creas en ello y que puedas, entre comillas, disfrutar de todo el trabajo. Entonces, para mí eso sería lo más importante, tener paciencia, rodearte bien, formar un buen equipo, que al final es un trabajo multidisciplinar el que realizamos, yo creo, la gran mayoría de investigadores y en mi caso es otro más, como he comentado antes, médicos, ingenieros, biotinólogos. Por volver, ¿hay que darle las gracias a alguien? Bueno, para que saliese ese trabajo, a todos los compañeros que hemos estado trabajando, yo se lo agradezco personal y profesionalmente por la implicación, porque si no, no hubiera sido posible. Y también la financiación que hemos tenido, pues, por parte de, bueno, de infinidad de instituciones públicas, mi contrato depende del ministerio, bueno, todas las ayudas, la financiación del laboratorio, formamos parte de grupos de la DGA, bueno, de Asociación Española contra el Cáncer, también ha colaborado en Barcelona, o sea, ahí me estoy dejando muchísimos consejos europeos de investigación, o sea, puedo enumerar muchísimos porque al final la financiación, o sea, la investigación tampoco es barata, o sea, es la realidad. Entonces, pues, hay muchos agentes implicados que han participado económicamente y dando apoyo a este proyecto. Gracias, Diego. Un hito importante porque estas células contribuyen en todas sus fases al desarrollo tumoral, también la metástasis, como hemos hablado, y además, bueno, pues, están estudiando también un tipo de fármaco inhibidor que podría ser útil, pues, para la investigación contra el cáncer. En este caso hablamos del cáncer del pulmón, pero obviamente hablamos de investigación contra el cáncer en general. Gracias. 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 Gracias.